La negra, suavecita, y hermanas, muy malos Vamos a ver Para Nayeli Yeret, es parte de un... ¡Habla el secretario! ¡Para Duble! Vamos a hablar al chiquete, chiquones Salido, comana, no hay quinto duble Para Víctor, o no para Víctor Ven, que es para el guardia Chabaquito Para Nayeli Yeret, y los ángeles Ven, bien, salinera Ayeleta, mayor Comparesoso Y maniela Comparesa para ellos Ayeleta, y los ángeles Comparesa, y los ángeles Comparesa, y los ángeles Y de los ángeles de la radio Comparesa, y las que quieras La nueva revelación son de El 1 o 15 de aria Chara Niños humanos de Campeon Niños humanos de Campeon Niños humanos de Campeon Hasta el Rebeño Intervenida de Campeon y Mario Para el Cerebro, Técnic, Rejo, Martín y los muñecas La puchinaca, Perico, Perico, Verde El Chucman, para el peor del espíritu Para luchar al Chico de Patasma Para el Corpo, Raquero El Maile, el Jalece, Mujeres El Jalece, Mujeres Espera del Máix Para mojar la banyak límona El Jalece, pero no se le pasa Y el Cerebro, el Jalece, para el Gino Y el Cerebro, para el Smentro Último tema, que viene desde Ciudad Mesa, hermanos y caballeros, Carita Córdase, en breve, le muere esa canción. Y bueno, bandas, compañeras, porque la famosa y mi gran familia, a donde quiera, el famoso Pablo, el griso Pablo, el mundo, el misterio, choggy, maestros, pollegas, bueno, pollo, pollito, chaggy, levante y poras, desfambroso, precioso, ángel, chino, vernáculo, al fruto, galletas, rocas, padrino, echar las rocas, rosita, De mucho que irnos, ya para un...